¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2023! Que este año sea de prosperidad, de salud, de muchas cosas buenas para ustedes y toda su familia. ¡Hola Repuchicas! ¿Cómo están? Bienvenido a otro episodio. Señores, qué felicidad, de verdad, podréis estar otra vez con otro súper tema y el de hoy va a estar muy chulo. Y otro año más, seguimos otro año más. En esta ocasión, y como aún la Navidad no ha acabado, porque estamos en Enero, pero no ha acabado la Navidad. Exacto. Y con la Navidad hablo de regalos y con los regalos hablo de... ¡El Día de Reyes! ¡Señores! ¿Qué era el Día de Reyes? Ese era el día más esperado por mí durante toda mi infancia. Es más, yo adoraba más Reyes que mi cumpleaños. ¡Claro! Porque todo el mundo recibe regalos, entonces todo el mundo jugaba al mismo tiempo. Me encanta. No era lo mismo que solamente era tu cumpleaños, tú recibes juguetes, regalos y todo, pero jugabas tú solita o no podías compartir esa sensación. ¿Qué te regalaron a ti? Y a mí, a mí la Barbie y Rubia y a mí la morena y ta, ta, ta. Señores, ¿qué? Y en mi familia hacíamos era un... o sea, básicamente comenzamos en mi casa, vamos para la casa de fulano de tal a buscar los regalos y a dejar los regalos. ¡Qué chau! Luego para la casa de fulano de tal a buscar los regalos. Reyes. Bueno, señores, mi mejor regalo de Reyes. Sí. Yo creo que eran las Barbies, porque yo la coleccionaba, Ros. Yo tenía una maleta que a los 15 años fue que tuve el valor y el coraje de regalar y dar para adelante porque yo dije, wow, tengo 15, ya estoy grande. Yo soy una niña grande. Yo soy una niña grande, pero las Barbies a mí me encantaban. Yo las coleccionaba y yo recuerdo que yo cogía las mascotas y los libros y una funda de almohada y le hacía las camitas. Le ponía una media y eran las almohadas así dobladitas. Señores, o sea, yo me hacía un mundo con las Barbies, de verdad. Yo disfruté muchísimo mi infancia y disfruté todo eso del mundo que es el Ken, la Barbie chiquita que era la hija. ¡Ay, no! Todo eso me encantaba. Las casitas de las Barbies, eso sí me encantaba. Eso fue, eso es otro tema frustrado mío, pero sí. Ay, a mí también me encantaron mucho las Barbies. De hecho, yo jugué Barbies hasta muy grande. Sí. Y era, dije, por favor, Rosemary, ya eres una niña grande, ya eres hermana mayor, por favor, deja las Barbies. Pero no podía. Pero no sé, pero ¿con quién tú jugabas? Porque tú de una manera... Sola, feliz. ¿En serio? Sola, feliz. Yo no, yo tenía mis primas. Y se lo pintaba, claro, con marcador, porque no era contenta. Con marcador. Mi mamá se molestaba muchísimo porque eran bastante caras. Lo siguen siendo, pero en ese entonces... Señores, yo siento que la calidad de las Barbies ante eran la calidad. O sea, de verdad, eran unas muñecas súper elaboradas. Ahora no, mi amor. O sea, yo siento que la calidad ha ido bajando, bajando. Es que tampoco la han ido comprando tanto. O sea... Yo siento que se ha desplazado un poquito. Sí, yo creo que las tablets, las computadoras, los viajes a Disney, y todo eso han desplazado las muñecas Barbies. Es cierto. O los peluches, más bien. No, y también llegan a cierta edad. Puede ser que la demanda de ahora vaya también con la demanda de a quién le damos las Barbies. Porque antes eran a niñas de 14, de 15, de 13. Claro, porque las Barbies eran mujercitas en miniatura. En miniatura, exacto. No eran niñas. Exactamente, ahora no. Ojo, había niñas, pero las Barbies eran mujercitas en miniatura. Ahora mismo, a quién le damos una Barbie. O sea, por más grande. Yo no le atrevo a dar una Barbie a una de 13 ya. No. No, imposible. ¿Qué imposible? De nueve. De nueve. De nueve para abajo. Ocho a nueve. Exacto. Y cuidado. Sí, porque es que en esa temporada, en estos tiempos, ya las niñas saben tanto, Karen. Que para ellas es insignificante regalar una Barbie. Exactamente. Por eso dije que las tablets y demás han venido a desplazar ese tipo de regalos. Porque si tú me ofreces a mí una Barbie, yo queriendo un iPhone 14 te voy a mirar mal. Chua, chua, chua. Es como que. Es cierto, es cierto. Pero, déjame decirte, que el peor, el peor rey, regalo que me dieron, fue una escoba literal. Pues déjame decirle. A ver si ustedes se acuerdan, por lo menos para las personas que tienen mi edad, 30 y pico. Corto, ¿eh? 30 y pico corto. Tampoco se vayan para allá. Me regalaron una escobita que eran mini, o sea, eran mini escobas de esas de guano. Ajá. Que eran de colores. Buenísimo, sí, que eran de colores. Sí, y usted, ajá. Y para las madres, eso era el boom. Pero para mí, no, porque eso tenía una connotación de limpieza. Y yo dije, pero ya yo limio aquí en esta casa. ¿Por qué? Para que se paciente tu nueva responsabilidad. No, señores, la verdad es que los padres no pensaban mucho antes para regalar esas cosas. Me llegaron, déjame ver, bueno, su ape chiquito no creo que hacían. Pero sí, la escobita chiquita no me gustaba. Cada vez que me regalaban medias. ¿Por qué me regalaban medias un rey? ¿Por qué? Eso es injusto. Esos fueron mis peores regalos. Ya yo me di cuenta que los reyes ya no iban a ser buenos para mí. Cuando comenzaron a regalarme ropa. Cuando, sí. Dije que hay un vestidito. ¿Por qué? O sea, ¿qué uno hace con un vestido? Yo tengo vestido. Cuando la vecina del lado tiene una patineta. Tiene una bicicleta, unos patines, o una nueva party. Gracias. Y uno ahí cri-cri con el vestidito, ¿qué? Sí. Nadie te va a preguntar que si eso fue lo que te regalaron. Claro que no. O sea, señores, los niños, no tengo hijos, pero... Pero son niños. Tú que tienes, yo te digo, los niños hay que dejarlo ser niños. El regalarles ropa es algo para los papás. Porque los niños no lavan ropa. No. Ni planchan. No. Ni doblan. No. Y solamente se la pone otra persona y ellos le ensucian. O sea, no es... Literalmente. Para ellos no va a ser significativo. Ahora, si tú les regalas una pelota, en caso de que baby Ian, que es varón, una pelotica, un jueguito de masilla, no sé, cosa de niños, pero que ellos lo disfruten y quizá lo asocien a que, ah, vino tía y me regaló esto. Y algo chulo, ahora que si tú eres madre, siempre trata de regalarle a tu hijo cosas que estén más o menos en boga. Sí, porque hay veces que nos regalaban unos TBT, que la vicinita dice, pero eso fue hace dos años que me lo regalaron. Y no es que tú te gastes el dineral comprando los regalos, señores, siempre hay una versión china. Compre la versión china. Claro. Nadie tiene que enterarse tampoco. No, nadie se entera. Además, al niño no le importa si es china o original, es lo que va a disfrutar, que le regalaron lo mismo que el amiguito, el carrito que se maneja con el control remoto. No importa si uno es robo, si otro es verde y uno no arranca bien. Y, bueno, ustedes entendieron el punto. Sí, es chulo. Y es bueno regalarle esa ilusión de los Reyes Magos, de Santa, para los padres que llevan esta tradición, porque no todas las familias llevan la tradición de Santa. Es bueno dejar a los niños que ellos mismos crezcan solos y se den cuenta de las cosas. Ya lo sabes. No quitárselo de golpe porque ya cumpliste tres y ya tienes que ser una señorita que tiene que barrer tu casa. Ella lo va a hacer eventualmente. Claro. Pero no... Y que no hay que hacer esa indirecta. No se lo haga en Reyes. O sea, dile un 8 de enero. Ya recibiste tu regalo. Ahora tú, para ganarte el próximo año, tienes que ayudar a mamá con tal cosa. Claro. Y también, señores, está el punto de que también te regalaban hasta libros en Reyes. Y eso no es indirecta. De que tú no leas mucho. De que tú te aburrías. Ponte a leer. Yo nunca te veo leyendo. No, eso no me gusta. Ay, no, señores. O sea, los Reyes es diversión. Es sinónimo de diversión. De divertirse con lo que les regalan para... O sea, lo que más me gustaba era buscar a mi vecinito, a mi primito, a mi primita y todos compartir los Reyes. Imagínense si me regalan un libro. ¿Qué yo voy yo a compartir con eso? La foto en Instagram. Nada, more. Y una pregunta, Karen. Ya que tú eres mami y obviamente Baby Ian tiene muchos primitos. Muchos primitos. ¿Cómo te vas a hacer con todos esos regalos, tanto de Navidad como Reyes? Ya tú lo seleccionaste, tú misma lo vas a envolver. Bueno, en nuestro caso, nosotros solamente vamos a regalar Navidad. Ok. O sea, el gordo y yo hablamos y él me preguntó, mi amor, ¿qué hacemos? ¿Le regalamos a Baby Ian en Navidad o Reyes? O sea, ¿qué tradición cogemos? Yo le dije, vamos a regalarle Navidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si esperamos a Reyes y todo el mundo está pagando regalado desde diciembre, el niño siempre se va a preguntar. ¿Por qué a mí no me regalan? ¿Por qué a mí no me regalan y por qué a mí no me regalan? Y me gusta la idea de Santa. Muchas personas de verdad se las reservan por, evidentemente, es algo que no existe, que es algo creado para el marketing americano, para que se venda, pero, señores, cada quien, con su ilusión. Es correcto. Porque yo no me meto en las creencias religiosas de otras personas. Pues nadie se puede meter en mi creencia de Santa y que yo se la quiero enseñar a mi hijo. Claro. Tú sabes, tú de la gente que le arruina la Navidad a los niños explicándole que Santa no existe. ¿Para qué, mi amor? ¿Qué ganas, Nata? Esta es mi pregunta. ¿Qué ganan con eso? Porque al final es un niño. Ya lo sabe. O sea, tú no le estás haciendo ningún favor. Él lo va, evidentemente, tú nunca has visto a un adulto de 50 años diciendo, ay, voy a esperar el 25 para que llegue Santa. Claro. Y también, por ejemplo, sucede en la vida cotidiana a nivel de amor en parejas. O sea, ¿cómo tú le quitas la ilusión a una persona que cree que llegar al matrimonio, para llegar al matrimonio tiene que llegar intacta? O sea, sin haber tenido intimidad. Sin haber tenido intimidad. Esa es una ilusión muy particular. Ahora, tampoco hay por qué decir que la contraparte, que es conocer antes de llegar, también es mala. O sea, señor, cada quien con su ilusión. Y hay que respetar. Yo creo que el respeto resume todo. Es la clave, claro. Es la clave de todo lo que estamos hablando. Tanto de los regalos de reyes. Por favor, tías y tíos. No les regalen a los niños escobas. Gracias. Eso es parte del respeto. Gracias. Mis libros. O sea, hay muchos libros ahora que son chulos, que te ponen a... Sí, que son interactivos. Que son interactivos. Y que salen ahí. Y después tú los cierras y se dobla la cuestión. O que tú lo tocas y tienen diferentes texturas. Hay otro nivel. Sí, pero hay otros días para regalar libros. Sí. Yo creo que más de cumple. Porque como te digo, nada más son ellos que reciben. Exactamente. Y ahí tú no comparas. Porque si tú vas con un libro a mi casa con mi bebé, es como que, ¿qué hace el mío? No se va a hacer nada. Pero, respondiendo a tu pregunta, ya nosotros le compramos a los Obris. Aprovechamos y le compramos. Y le compramos cosas así, divertidas, que yo utilicen, que yo tengan que utilizar, no sé, rompiéndolo, tirándolo, para que de verdad sea una buena experiencia. Yo siento que sí, que me gusta esa parte. Inclusive el regalito de Baby Ann también es así como, nada de ropa. No, ni no, porque... Es que tú le compras ropa todo el año. Claro. O sea, la ropa nunca falta. La verdad. Y no es que no es necesaria, pero yo siento como que hay regalos que son muy particulares para diferentes momentos. Y no es para días de reyes. A mí me gusta mucho el tema regalos en sí. ¿Te tocó comprar reyes ahora? O sea, o algo para Navidad. Me va a tocar. ¿Por qué? Porque no sé si eres madrina. Soy madrina y soy tía de un millón de carajitas. Todas son hembras. Somos chancleteras en mi familia, sí. Entonces, me tocan muchos reyes. Ok. Muchos, muchos reyes. Baby, comienzo ya, oíste. No, ya, ya tengo que comenzar a ver dónde es que están. Lo bueno es que son niñas. Entonces, Ross va forzada porque en el episodio anterior, ella compartió que justamente diciembre ya tiene muchísimas cosas. O sea, entre cumpleaños, de ella, su pareja y familiares, también le toca comprar muchos juguetes. Sí, muchísimos. Entonces, también mi pareja tiene un niño. Chac, chac. Que se añade. Que es grande. Que no es que tú le vas a regalar cualquier cosa. Gracias. Ay, es difícil. ¿Qué tú haces en ese sentido? Porque, por ejemplo, tú dirías, bueno, lo que envuelven a los niños ahora es la tecnología. Porque ella tiene una tabla, ella tiene un celular que se les regala. Tiene de todo ese niño. Ese niño tiene de todo. Ah, bueno, si le gusta jugar, puede ser una cinta de un videojuego particular. Puede ser. Tú sabes que yo, con el tema de los videojuegos, soy un poquito hermética. Y te voy a explicar por qué. Yo tengo, mi hermano, tiene 16 años y él es loco jugando videojuegos. Sí. O sea, él es el tipo que dice, regálame un control, regálame una cinta. A mí no me gusta regalar eso. ¿Por qué? Porque tú aportas. Entonces, yo siento que les estoy quitando inocencia con ese tipo de juegos. Porque no es que yo les guste jugar Mario, como quizás me gustaba a mí en mis tiempos, o a ti en los tuyos. Es que comienzan a jugar algo tan violento que, ok, lo van a jugar como sea, no van a esperar que yo se lo regale, pero que yo no lo haga. O sea, tú como que tú no aportas específicamente a eso. No apoyo eso. Pero, Roswin, ¿le puedes regalar una cinta de otro videojuego? No, por ejemplo, a... Bueno, tal vez no le guste, que es el tema que tú dices también. Es lo que te digo, yo le regalé en años anteriores a mi hermano una cinta, a él le gusta mucho el voleibol. Él juega a voleibol a nivel profesional. ¿Cierto? Sí. ¡Qué chula! Me gusta también. Y pregúntame si él lo jugó. No. Gracias. Entonces, yo me quedé como... Ya entiendo, te entiendo. Minero, entonces, no. Bueno, en esa ocasión, lo que cabe es una gorra. Ajá. O llevarlo a un partido, por ejemplo, cuando vinieron... Bueno, puede ser, es cierto. Él fue a todos los partidos de la Jena del Caribe aquí. Y jefa. A todas, a todas. Le encanta. Le encanta mucho. ¿No hay un equipo masculino solamente de femenino de voleibol? Yo creo que sí hay, pero no a nivel profesional. Ok, ok. Pero, por ejemplo, en el caso de Sebastián, que es el hijo de mi novio, a él le salen regalos como una bicicleta o una patineta, porque es un niño grande, son 11 años. O sea, no un niño que va a querer ni un jueguito, aparte de que tiene todo, tiene tablet, tiene teléfono, tiene laptop, tiene, o sea... Es lo que te digo. Mi amor, qué difícil es regalarte. Por lo menos tú tienes a su papá y, mi amor, ¿qué hacemos con tu hijo? Ajá, ¿qué le falta, por favor? Pero no le regales esto, que yo se lo voy a regalar. Pero algo muy chulo y curioso es, por ejemplo, ¿qué ha sido ese regalo? Que se lo han regalado, valga la redundancia, a otra persona, pero a ti no. ¿Cuál ha sido ese regalo? La primera vez que salieron las famosas tablets, yo me moría por una tablet. Yo siempre, como que, tuve muchas cosas que yo quise todo el tiempo, porque fui hija única durante muchos años, pero mis padres también me querían tener siempre con los pies como sobre la tierra, no porque tú seas la princesa de la casa, tú vas a tener todo lo que tú quieras porque tú lo digas, si no, las cosas te las tienes que ganar, son al paso, no todo se puede entregar al mismo tiempo y demás. Claro. Yo tengo una prima que es muy contemporánea conmigo, yo nací en diciembre y yo nací en enero. Somos totalmente, estudiamos juntos en todo, nos graduamos juntos en todo. Y a ella le regalaron la primera tablet. Y yo dije, ¿y tú? ¿Por qué? Pero tú supiste que nunca me la quiso prestar. ¿En serio? Jamás. Jamás. A mi vida y eso y el famoso tamagotchi. No sé si tú eres uno de los tamagotchi. Yo tuve que rogar para que me regalaron uno. Pero rogar así. Es lo que yo digo. Por favor, regalen cosas, o sea, que vayan en boga, que vayan con el... Ah, entonces cuando ellos querían tamagotchi, ¿adivinas que me regalaron? Barbies. Porque los papás buscaban cualquier cosa y decían, bueno, mi hija, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. O no, ni investigaban. Los papás no eran tan creativos antes. No leían las cartas cuando le ponían a los reyes mamás. Es cierto. ¿Por qué no se lo ponían en las cartas? Es cierto. Con la galletica. Y no, no hacían caso. Y la leche. Y no, no hacían caso. Nos ignoraban todo ese... Pues en mi caso fue la Barbie piloto. Yo me acuerdo que esa Barbie era... Fue el boom, mi amor. Hicieron un súper comercial. Mi amor, que yo me lo prendí el comercial. Yo duré muchísimos años cantando. Señores, ¿y yo quería esa Barbie? No, a mi prima fue que se la regalaron. Y la casita también. Yo tuve dos casitas. Yo la lloré. No, a mí no me regalaron casita de Barbie. La primera casita, no recuerdo quién me la regaló. Pero era la famosa casita Barbie súper rosada, con los espacios, en la habitación, en la bañera. No sé qué le pasó a esa, pero inmediatamente esa se me dañó. Yo entré en shock total. En pánico. Y mi papá me mandó a hacer una. ¿En serio? Bella, o sea, yo duré con esa casa. La tenía hasta de colección. Era de madera. Qué abro. Pero era bellísimo, pero no es igual, porque... No es igual, porque... No era la de Barbie. Exacto, pero igual tú podías hacer la fantasía de que mírate la habitación, este... Para mí esa era la casa de campo, porque era de madera. No era rosada como la de Barbie. No, no, yo te entiendo, yo te entiendo, pero sí. Eran perfectas. Esas fueron cosas frustradas, por lo menos de mi parte. Claro que sí. ¡Qué sufrimiento! Pero la verdad que los trayes me gustan mucho. El tema regalos, a mí me gusta mucho, regalarle a la gente, ver la cara de la gente. Yo le dije a una prima mía, ay, yo de verdad necesito tener mucho dinero, ser rica, para poder regalar todo lo que yo quiero. Y el gordo, mi esposo, me dice que es por eso que tú no tienes cuarto. Claro, porque tú todo lo gastas en regalo, hija. Porque lo vas a regalar todo. Todo lo regalas todo. Porque el papá de Dios es muy inteligente, por eso que no te lo da. Claro, porque lo vas a malgastar. Bueno, en felicidad, pero malgastar a nivel de inversión. No, pero yo siento que cuando yo doy, mira, es una satisfacción enorme. Y la cara de la gente. De los niños. La cara de la gente, la gente no se lo espera. Ay, no, vamos a la jodir. Eso es demasiado bello. Igual, yo no tengo hijos, pero tengo un perro que me tiene... Caleb, ese es el nuevo miembro de un familiar. Ese es mi nuevo bebé, mi bebé Caleb. Que... Que te vino a alegrar la vida, ¿eh? Ay, sí. Tú lo vas a querer más. No me deja dormir, pero también. Pero tú lo vas a querer más. No, yo lo amo. Imagínate, imagínate. Eso es que yo salí, ¿cómo está mi hijo? ¿Qué está haciendo? Está llorando por mí. Pero... Qué bueno que no es un niño, porque no te tengo que comprar reyes per se. Te voy a comprar algo. Sí, él se emociona cada vez que tú llegues y con eso él tiene. Ya, ese es tu regalo de reyes. Pero, ¿en qué momento te dejaron de regalar reyes? Ay, qué depresión. Cuando ya yo veía que no había nada, yo decía que era en ese arbolito. Tú sabes que... Como... A ver. Todo lo mío fue muy temprano. Porque yo salí del colegio muy temprano. Oh. Entonces... O sea, como... Tú saliste, que no saliste a lo mismo 18, como casi todo. Yo salí a los 15. A los 15. Opa. Yo cumplí 16, ya estando en la universidad. Amiga, o sea, tú jugabas Barbie tardísimo y ya estaba en el bachillerato. Es lo que te digo. Entonces, cuando yo pasé a cuarta de bachillerato, mi mamá me dijo, o sea, ya no te podemos regalar más reyes, muchachos, porque ya estuvo para la universidad, ya estuvo a hacer una profesional. Claro. Entonces, como todo lo mío fue muy temprano. El tema de los reyes fue muy temprano. No, yo creo que a mí me dejaron de regalar reyes así full a los 15 o a los 16, más o menos, por ahí. Que ahí fue que me dieron el libro. Ya el otro año fue la media. Yo dije, aquí terminó y terminó todo. Pero te van dando cuenta gota, sí. Para que no se perdiera. Pero tú sabes que mis abuelos paternos tenían la tradición de como obviamente a mi mamá y a mis tías, esposas de mis tíos, no les regalaban reyes, siempre les compraban un jueguito de ya. Y ese era como sus reyes. ¿Pingpong? Ajá, un jueguito de ya. A mi mamá le encantaba el ya. Y era como, bueno, no sé si la gente sepa lo que es el ya. Ay, búsquenlo. Yo creo que sí. La voy a poner una foto también por algún lado de aquí, pero es un jueguito que le encanta a la gente. Y mi mamá lo amaba. Señora, el Fony 1, recogida Fony 1. Sí, ajá. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. ¿Y el que te doy? ¿Y cuál? Yo no me acuerdo. Eso es lo que mis abuelos les regalaban a mí. Vamos a comprar uno para jugar un día. Ay, sí, ¿por qué? Sí. Ya no se regala eso, deberían hacerlo. Por lo menos a nosotras que ya somos grandes. Sí, por favor. Sí, yo no me pongo grabas. Yo tampoco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, señores, esto ha sido chulo, corto, preciso, pero divertido. Por favor, díganos aquí que ustedes les regalaron. ¿Qué les regalaron? A sus sobrinos, hijos, primitos, ahijados, pelitos. ¿Qué cosas les regalaron ahora? Porque ya, mi amor, no es lo mismo de antes. Y díganme si ustedes se ponen felices cuando les regalan aún de reyes, aún siendo adultos. O de Navidad. Exacto. Bye. Bueno, un beso gigante. Bye, bye.